Música Y ahora como abogado Ese cronaza de manzana Revistele el corazón Hoy quiere ir a vaciar Las manos con su perdón De licenciado Y ahora cuando Sucio, fío, me pago Llama a la policía Doctor Hernández, corte el teléfono Y no paga Es lo que se ha puesto Por el porqué Es su licenciado Ya no me habla De sus padres Que todo el tiempo Lo resaltaron Los romeros Los abogados Que ya no va de caseta Que ya no escucha campeta Que ahora la rumba de Siempre la de la discoteca Que ya no va de caseta Que ya no escucha campeta Que ahora la rumba de Siempre la de la discoteca Primero cualquier contrano Que se goza la cartera Y hoy quiere dar a sus manos Con su galcón de licenciado Sí, Isaac Oye, para la gente que se cree Menor familia Sí, señor Original Monosólico Yamperú Para la gente que sabe Dice Dice Porque monito Que en losantes Sí, Isaac Y pago Cor, cor, cor Cor, cor, cor Cor, cor Cor, cor Cor, cor Cor, cor 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Pero ¡qué calidad la que tiene este fidor! Definitivamente no tiene comparación. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No sabéis ruido! ¡Sí, sabe aos galles, ya! ¡oye! ¡Le dicen el satanás! Dré Similarly, es un levantador de polvo en phermera ¡Dísselo! ¡Y ahí viene el Perú, baby! Uy, como no! ¡Gracias! 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 Soy a la que digo con sus libras ¡Ay, rey Maga! ¡El 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 Rey Maga! ¡Van, vay, 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 vay! Mi hijita es de dango, samba, de van Bailando la giznañera Como la mueve de lance Lucho la giznañera La giznañera la van Bailando la giznaña Samba, la giznañera Quinceañera, 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 quinceañera. Vaya, desde el corralito de piedra, otro tema de mi compadre, yaguada, sí señor. Reque Roja, Garcangela, ciza, corralito de piedra, díselo. Los huevos como el cine, chanera, ya. Ya una, 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 La quinceañera, como la muerte de la cerrucho, la quinceañera, están bailando, están gozando, como le dicen. Quinceañera, 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 quinceañera. Oye, esa es la quinceañera. Oye, esa es la quinceañera. Oye, esa es la quinceañera. La quinceañera, de Hugo Champetú, de Santa Marta, le dicen los polifacéticos. Y este tema, lo apodan el propio Basile del Pato. Sí, señor. Tócaleme el pico permanente porque acaban de llegar los polifacéticos, además, pero más potentes que nunca. Oye, no sé que sea así como tú lo querías. De Santa Marta, de los polifacéticos, el ángel y el suyo, Dios mío. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sigo llamando a recluta, donas. Sigo llamando a recluta, donas. Sigo llamando a recluta, donas. Quienes que turbina? Quienes no? Quienes no? Ubalauca, 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 ubalauca. Un milón subalauca, un balón de tu mano. Quienes no? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.